La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de los ciudadanos para localizar e identificar a la persona que se observa en esta grabación. Según las autoridades, en apariencia el sujeto ingresó a una óptica ubicada en Ciudad Neili. Solicitó que le enseñaran varios lentes y en determinado momento aprovechó un descuido de la dependiente para hurtar un teléfono celular que estaba en una mesa. El de requerido este con textura delgada y el día de los hechos vestía una camisa tipo polo de color rojo, pantalón corto de tonalidad claro y usaba una gorra de color negro con rojo. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial del OIJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!